Una vez, hice un top sobre los experimentos más aterradores realizados en seres humanos. Pasaron los años desde que los subí, y estoy convencido de que podría ser una secuela, porque hubo cosas atroces que ocurrieron en el siglo XX, de las que casi no se habla, que ameritaría una continuación. Pero por una mera cuestión de originalidad, no lo haré. Eso no quiere decir que no te vaya a hablar de algo horrible. Algo que ocurrió en Estados Unidos en el año 1924 y que, sin dudas, es combustible de pesadillas. Quiero que, en todo momento, te pongas en los zapatos de estas personas y recuerdes, no era posible negarte. Ten en cuenta que estamos hablando de casi 100 años en el pasado. Muchas de las cosas que hoy tenemos resueltas, en aquel entonces, continuaban siendo un misterio. Por ejemplo, los psiquiatras estaban fascinados con el tema de las expresiones. Pensaban que si se pudiera documentar cuidadosamente cómo era la cara que ponía una persona corriente ante determinado estímulo o situación, y si estas caras se pudieran reducir a un catálogo exhaustivo, ayudarían a determinar fácilmente en qué piensa cuál es el estado de ánimo de la gente. Recrutaron a un montón de personas de bajo estatus social. ¿Por qué? Primero, para obtener resultados de gente común. Pero más importante aún, para que pudieran obrar libremente con ellos, sin ningún problema legal, según se le entendía en 1924. Los sentaron a todos, en una mesa, en cuartos separados, frente a una cámara cuyo lente apuntaba a sus rostros. El aparato iba tomando fotos cada tres o cuatro segundos. Te preguntarás por qué les pintaban la cara. Simple, para determinar mejor qué músculos en sus rostros se movían. Con todo esto listo, se les ponía a hacer determinadas cosas. Ver fotografías pornográficas. Ver fotos horribles de la Primera Guerra Mundial. Los insultaban. Les hacían oler amoníaco. Les hacían meter la mano en una cubeta de ranas muertas. Les ocasionaban dolor en los dedos. Y, finalmente, el plato fuerte del experimento. Los obligaban a decapitar a un animal. El 85% de las personas se negaron a obedecer. Pero recuerda, eran otros tiempos. Y dado que quien conducía el experimento era el gobierno, los podían obligar por medio de coacción o intimidación a cumplir. Por algo los seleccionaron cuidadosamente. Documentos oficiales de este oscuro periodo relatan que lo que en realidad hicieron fue obligar a las personas a decapitar a una rata. Pero la segunda versión, muy creíble, por cierto, fue que estas personas fueron expuestas a horrores mucho mayores. Se dice que no pararon en ratas que utilizaron gatos, perros, cachorros, gatitos, lo que fuera que provocase una emoción fuerte. Un rostro famoso es el de este niño. Como dato interesante, el 99% de las personas hizo un muy torpe trabajo de decapitación. El 1% que marcó la diferencia fue un carnicero, que por cierto, no disfrutó para nada hacer la labor en un ser vivo. El 98% de los rostros durante esta etapa del experimento fue de desagrado absoluto. 1% mostró indiferencia. Y 1% placer. Esto sentó los fundamentos para lo que más tarde evolucionaría en tests complejos para detectar la presencia de psicópatas. Una parte de la historia del siglo XX. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. La aplicación RIDU es 100% gratuita y ahí puedes escuchar historias de terror nuevas narradas por mí. En especial algunas que no podrías subir a YouTube por ser demasiado fuertes. Bájatelo para Android o iOS. Permíteme darte a través de esta app verdaderos motivos para tener que pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. La ambientación musical ha sido cortesía de Repulsive. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dros y te deseo buenas noches.